Muchas de las menores que viven aquí se quedaron embarazadas después de sufrir un abuso sexual. En el hogar Santa María Eufrasia reciben apoyo psicológico, mental y espiritual para salir adelante. Por aquí ya pasaron más de mil jóvenes en las últimas cuatro décadas. Algunas de ellas regresan después de muchos años para visitar el hogar que las acogió en uno de los momentos más difíciles. Entonces cuando ella viene a visitar el hogar, ella quería que su esposo conociera el lugar donde ella había tenido su primer bebé. Y ella, ahí fue que la conocí, compartió conmigo y ella me decía, yo quería que mi esposo conociera donde pasé los días más felices de mi adolescencia. Raquel ha trabajado en el centro durante diez años y dice que no es fácil lidiar con el trauma que sufrieron estas niñas. Pues con mucha sensibilidad, ¿verdad? Primero hay que trabajar caso a caso, empoderándolas y fomentando el apego, ¿verdad? Ese apego que su hijo es una bendición, que su hijo es un regalo de Dios. Para lograr ese apego entre mamá y bebé y que esos bebés no sean víctimas de maltrato, de ciclos de maltrato, tengan que continuar en un futuro. El centro es gestionado por las hermanas del buen pastor de Santa María Eufrasia. El lema que está escrito en las paredes del centro de acogida en Puerto Rico es una de las frases más conocidas de su fundadora. Una persona vale más que un mundo.